Novedosa, por ejemplo, bueno ahora este año vamos a tener además de la fiesta de parque a parque vamos a tener otro grupo musical en la calle de los bancos, o sea nos estamos extendiendo un poco pero además de ello también vamos a tener una montada campesina e hípica el día domingo 12 donde vamos a interactuar con la gente del campo, con la gente de la zona rural que ellos son parte de nuestra Matagalpa, son parte de nuestra población y tenemos que estar interactuando con ellos. Por otro lado en las actividades deportivas hemos también incrementado, vamos a tener una carrera le están denominando la carrera turística al Cerro del Calvario un circuito ciclístico que vamos a tener de parque a parque también van a haber juegos de futsal, de voleibol, basquetbol, todo en homenaje y en conmemoración de este 150 aniversario también tenemos dentro de las actividades relevantes un concierto del coro nacional y la presentación de las musas tarianas que lo vamos a tener el día 9 el día 10 tenemos algo también que es algo nuevo para nuestra Matagalpa una lunada en el Cerro del Calvario donde vamos a estar pues disfrutando y deleitándonos de nuestro clima que ahora bueno con todo el cambio climático sabemos que estamos sufriendo cambios en el mismo y vamos a tener esa noche, el viernes 10 por la noche, vamos a estar disfrutando esa noche con una lunada. Ya de manera personal usted ha sido nombrada como vicealcaldesa de Matagalpa prácticamente en este 150 aniversario ¿Cuál sería su mensaje y su sentimiento en esta fiesta? Bueno de hecho asumiendo una responsabilidad mayor ¿verdad? como vicealcaldesa creo que no es por cuestiones de que uno se lo merezca sino que bueno en este momento nuestro partido del Frente Sandinista ha tenido sus cambios con las elecciones nacionales nuestra vicealcaldesa que era la doctora Montenegro pues pasó a asumirla a una diputación y había que hacer el cambio por supuesto en el consejo municipal y fui propuesta por el alcalde y de manera unánime pues todos los concejales aprobaron mi propuesta la propuesta que yo fuese la vicealcaldesa y de hecho me siento con mucho más compromiso con mucho más trabajo pues para trabajar para la población de Matagalpa creemos que desde allí vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho como funcionaria en su momento como secretaria del consejo también que pasamos tres años y este año que me corresponde pues de y bueno me encanta muchísimo para mí va a ser algo parte de mi de la vida en mi historia pues la historia de mi vida que en el 150 en los 150 años de Matagalpa fungí como vicealcaldesa y espero hacerlo de la mejor manera con la bendición y con la guía de Dios porque de hecho me he puesto en las manos de él para que nos dé sabiduría y nos dé paciencia y humildad para seguir trabajando por Matagalpa y cambiando Matagalpa muchísimas gracias felicidades por su por su nombramiento y también por esta fiesta sabemos que es una fiesta para todos los matagalpinos como decíamos hay muchas personalidades el día de hoy que han venido a participar de este gran evento el lanzamiento oficial de la fiesta del 150 aniversario de la ciudad de Matagalpa vamos a ver si conversamos con otro de los concejales de la alcaldía municipal del consejo municipal quienes han trabajado para echar la casa por la ventana en este 150 aniversario ¿cuál sería su mensaje? a invitar a toda la población matagalpina a que nos acompañen pues en estas celebraciones en estas festividades que son singulares son digamos por su relevancia 150 aniversarios para que todos podamos compartir estos 150 años de historia hermano de historia de hospitalidad porque aquí han venido mucha gente de otros lugares a vivir aquí han encontrado trabajo han encontrado su habitación pues entonces yo creo que es un llamado pues para que todos y todas pues nos unamos en esta celebración verdad y le demos digamos a Matagalpa verdad la gloria que se merece Menciónenos algunos de los proyectos que en el marco de esta celebración han ejecutado han aprobado para beneficio de Matagalpa Bueno mira aquí este año quedaron aprobados en el consejo municipal 410 proyectos hermano todos son para el beneficio de la comunidad pues lo más importante podría decirte bueno la casa de la cultura que se va a hacer en este año se comienza este año a hacer la casa de la cultura un gimnasio de boxeo verdad se va a hacer también este un polideportivo para los jóvenes en la primera de mayo verdad y realmente son incontables pues decir no terminaríamos hoy de decirte todo lo que es en calle verdad en cunetas verdad en agua potable las comunidades o sea que este año es un año realmente propicio para celebrar pues este 150 aniversario Muchísimas gracias y felicidades por este 150 aniversario de la ciudad de Matagalpa que el día de hoy pues se está haciendo oficialmente el lanzamiento de esta fiesta vamos a ver si podemos conversar un momento estamos en vivo y directo a través de canal 48 para todos nuestros televidentes en vivo y directo en esta fiesta su sentimiento en esta fiesta una vez más celebrarla para todos los Matagalpa bueno realmente es toda una síntesis de tantos recuerdos verdad de tanta lucha, de tanta prosperidad, de tanto progreso porque si nos vemos 150 años atrás vemos realmente cómo ha venido cambiando y cómo Matagalpa ha venido cambiando cómo vemos la prosperidad que hemos tenido cómo ha venido cambiando la vida de las familias matagalpinas y hoy celebramos estos 150 años con compromiso con trabajo porque no podemos conmemorar esta fecha sino es comprometiéndonos a trabajar a trabajar unidos y a trabajar de la mano con todos los sectores para sacar adelante a Matagalpa Muchísimas gracias por este mensaje va a dar inicio ya oficialmente el acto vamos a dejarlo con el audio original para que podamos todos los matagalpinos vivir este lanzamiento oficial del 150 aniversario de la ciudad de Matagalpa la licenciada Ernestina Vega, vicealcaldesa de Matagalpa fuerte el aplauso para ellos Compañera Marta Rosa Morales Romero Hoy se oye alegre el replicar del campanario Qué majestuosa es tu grandiosa catedral Tu río hermoso y tu clima es ideal Cómo se baña tu montaña de neblina Qué alegre trina el guilguero en la colina Día 14, mes de febrero, 1862 Mi Matagalpa, ciudad te hicieron Y eres grandiosa, gracias a Dios Hoy celebramos tu centenario Mi linda perla de septentrión Canta el jilguero, canta el canario Y yo te canto muy alegre esta canción Tus hijos fuertes, raza son de los chontes El hermanamiento y el hermanamiento de Ginebra Fuerte el aplauso para ellos Las palabras de bienvenida están en la voz del compañero Marcos Larga Espada del Gobierno Municipal Recibámosle Buenas noches Buenas noches compañeros Buenas noches compañeros Buenas noches a todos Bienvenidos Buenas noches a lanzamiento De las celebraciones El 150 aniversario de Matagalpa Bienvenidos hermanos, bienvenidos todos Esta tarea Estas actividades Este programa Que significa las actividades Que se han planificado para esta ocasión Significa también el trabajo muy arduo El esfuerzo muy arduo de un comité organizador Encabezado por nuestro alcalde Que ha estado siempre preocupado Allí preguntando por las invitaciones Por la silla, por todo El detalle de toda esta actividad Además también el trabajo De todos los funcionarios Matagalpa a 150 años Próspera Todo este esfuerzo Responde, verdad A la importancia Y a la relevancia Que tiene Esta celebración Es decir Son 150 años Que un 14 de febrero, verdad Hace 150 años La Cámara del Senado La Cámara de Diputados Y don Tomás Martínez Que estaba el presidente Declararon Matagalpa Verdad Ciudad 150 años De historia De referencia histórica 150 años De hospitalidad Le decía yo a un compañero Ahora Matagalpa tenía En el año 62 20 mil habitantes Y aquí han venido En el transcurso de los años Nicaragüenses De todos los municipios De todos los departamentos Donde han encontrado Trabajo Y habitación 150 años De una tierra fértil Rodriada de montaña Regada por este río Grande de Matagalpa 150 años De una tierra Que he visto nacer A grandes hombres y mujeres Grandes hombres Grandes músicos Como Humberto Arau Como Armando Morales Un guitarrista sin igual Que he visto nacer A grandes patriotas Como los indígenas De Matagalpa Que lucharon Y defendieron Nicaragua En la batalla de San Jacinto Que he visto nacer A un Carlos Fonseca Fundador del Frente Sandinista Que han visto nacer A un Adolio Tijerino A un Tomás Borges Fundador del Frente Sandinista Con Carlos Y a muchos más A muchos más Que quizás Nos quedaríamos cortos En esta oportunidad Una tierra Que en 150 años ¿Verdad? Ha dado El aporte Económico De la producción A este país El aporte del café Del maíz De los granos básicos De la ganadería Una tierra Que en 150 años También Yo diría Y por qué no decirlo Con orgullo Por qué no decirlo Con orgullo Una tierra Que tiene cara de mujer Tiene rostro de mujer De mujeres nobles Trabajadoras Inteligentes Que han Le han dado A esta tierra Grandes hijos Entonces compañeros Esta es la oportunidad Este es el día ¿Verdad? En que los estamos invitando Y sean todos ustedes Bienvenidos ¿Verdad? Para que unidos Unidos Celebremos Estas festividades Unidos Como cristianos ¿Verdad? Como buenos hermanos Como ciudadanos Le demos a Matagalpa La dicha De esta celebración Muchas gracias Y bienvenidos a todos El gobierno municipal De Matagalpa Se complace En darle la más cordial Bienvenida Al lanzamiento Del 150 aniversario Bajo el lema A 150 años Matagalpa Próspera Pujante Y productiva Matagalpa Esta noche Les presenta a ustedes La música Del grupo Jaguare Con su música Mora Limpia Y seguidamente Flor de Pino Recibámosle Con un caluroso Aplauso Fue Darío El que a sus bellos Manantiales Con sus labios Muchos versos Les cantó Y morales Con sus celos Iniguales Y sus pechos En sus volcades Quejó Fue Darío El que a sus bellos Manantiales Con sus labios Muchos versos Les cantó Y morales Con sus modelos Y morales Con sus labios Y morales Con sus labios Con sus labios Con sus labios Y morales Con sus labios Y morales Con sus labios Con sus labios Con sus labios Y morales 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 Con sus labios ¡Gracias! 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 Adiós, hoy celebramos tu centenario, mi linda perla de septentrío, canta el jilguero, canta el canario, y yo te canto muy alegre esta canción. Sus hijos fuertes, raza son de los chontales, los que poblaron la perla del septentrío, riqueza inmensa son sus grandes capitales, sus lindos parques dan al poeta inspiración. Por los caminos se oye el canto de tus pinos, y en la llanada alegre brama la bajada, y alegre viene la indita enamorada, viene cantando y endulzando con tus trinos. Mata Galvina, sos un primor, mujer divina, dame tu amor. Así se despide la Casa de la Cultura, el Grupo Yaguar, dirigido por el maestro Carlos Pérez. Matagalpa grande, Matagalpa es bella, hoy te canto con amor y fe. Tu futuro brilla cual mágica estrella, reina de mi patria, reina del café, Humberto Rivera Altamirano. Sin lugar a duda, toda Nicaragua y los que nos visitan saben que las mujeres más bellas están en Matagalpa y dan amor verdadero. Así lo dijo May Bertraña. Un ramillete de 15 rosas participan en este 50 aniversario de Matagalpa, apoyando nuestras tradiciones culturales, 15 bellas candidatas, en busca de conquistar un sueño, una corona, para representar orgullosamente a la perla del setentrion y ser la embajadora de tan bello municipio nuestra Matagalpa. En esta hermosa noche le vamos a presentar a todos ustedes, ya de manera oficial, a cada una de las jóvenes, jóvenes candidatas a reina de este 150 aniversario de Matagalpa. Donde este 13 de febrero usted no se puede quedar en casa, debe de estar en el Parque de Darío, apoyando a la futura reina, ya que una de ellas será coronada esta noche. Dejamos a continuación el siguiente video. ¿Qué clase de chiripa, tío Nato? ¿Verdad, hombre? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Hola, soy la señorita Madeline Gullius Begarrocha. Tengo la edad de 16 años. Represento el barrio El Cementerio. Curso actualmente el cuarto año en la Escuela Pública Miguel Arreinaga y espero que este 13 y 14 de febrero nos apoye. Gracias. Hola, les saluda Daniela Flores. Tengo la edad de 17 años. Curso actualmente el cuarto año en el Instituto Nacional Eliseo Picado. Vivo en el barrio Francisco Moreno. Le hago una invitación a todo nuestro público a que celebremos juntos el 150 aniversario de Matagalpa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Les saluda Claribel Ortega. Tengo 16 años. Represento el barrio 25 de abril y les invito a todos que participemos juntos este 13 y 14 de febrero en nuestro 150 aniversario. Les saluda Gexemaní Barreras Vargas. Vengo del barrio 25 de abril. Tengo 16 años. Actualmente voy a cursar quinto año en el Colegio Santa Teresita. Los invito a todos a que se hagan presente en el 150 aniversario de la ciudad de Matagalpa. Gracias. Hola, les saluda Raquel Jarkin, candidata reina de 150 aniversario de nuestra bella ciudad, Matagalpa. Perla de Setentrion, ciudad de la Eterna Brisa. Tengo la edad de 21 años y actualmente curso el quinto año de la licenciatura, Manca y Finanza en la Universidad del Norte de Nicaragua, UNN. Les insto a que nos acompañe en las actividades del 150 aniversario a realizarse el 13 y 14 de febrero. Gracias. Hola, les saluda la señorita Alexandra García Rivera. Tengo la edad de 16 años y curso el quinto año de secundaria en el Instituto Nacional Eliseo Picado. Vengo del barrio Santa Teresita. Desde la tierra de la Pante, desde los hermosos cafetales, les saluda Blanca Victoria Rocha Rojas. Tengo 18 años de edad y habito en el barrio Apante. Actualmente cursaré el primer año en la Universidad UNAM Matagalpa, en la carrera Sociología. Así que les invito a que juntos celebremos este 150 aniversario y le demos el honor que se merece nuestra querida Matagalpa. Soy Dorley Mabel Rivera López. Tengo la edad de 16 años. Actualmente curso el cuarto año en el Instituto Nacional Eliseo Picado. Represento al barrio Totolati Abajo. Les invito a toda la población matagalpina que este 13 y 14 de febrero celebremos juntos el 150 aniversario de nuestra bella ciudad Matagalpa. Matagalpa, tus paisajes y tu clima me han robado el corazón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Rocha Zamora. Represento al barrio Fanor Hines. Actualmente estudio mi quinto año de secundaria en el Instituto Nacional Eliseo Picado. Los invito a todos que participen de las diversas actividades en nuestro 150 aniversario. ¡Qué clase de chiripa, tío Lano! ¿Verdad, hombre? Hola, ¿qué tal? Les saluda Yuri Lazo. Tengo 17 años. Vengo del barrio 25 de Abril y los invito a que celebremos de las actividades del 150 aniversario de nuestra preciosa perla del Setentrion. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gente linda de Matagalpa. Les saluda Suje Huerta. Curso el quinto año en el Colegio Jorge Casales. Tengo la edad de 17 años. Los invito a que juntos participemos en una tradición más este 13 de febrero en la elección y coronación de la nueva reina del 150 aniversario. ¡Los esperamos! Les saluda Yosarin Carolina Pérez Rivera. Tengo la edad de 19 años y actualmente curso el primer año de medicina en Unan Managua. Soy del barrio Francisco Moreno número 2 e invito a toda la población matagalpina al 150 aniversario de Matagalpa. ¡Suscríbete al canal! Hola, les saluda Ivana Lisset Huerta y Cabal Zeta. Tengo 17 años y habito en el barrio Pancasán, Las Vegas. Actualmente curso el primer año de administración de empresas en la Unan Far en Matagalpa. Soy candidata reina del 150 aniversario en que Matagalpa fue elevada a categoría de ciudad. Nuestra bella perla del Setentrion. Invito a todos los nicaragüenses y turistas internacionales a que visiten Matagalpa y que disfruten de nuestra cultura, tradición y amor hacia Matagalpa. Muchas gracias. Hola, mi querida Perla del Setentrion. Soy la señorita Belén Rojas Amador, candidata a reina de este magno centenario. Tengo 17 años de edad y represento orgullosamente a la Avenida Bartolomé Martínez, conocida por todos como Calle de los Bancos. Actualmente cursaré el primer año de marketing y publicidad en la Universidad Americana. Quiero invitarles a que juntos celebremos nuestro 150 aniversario. Hola, ¿qué tal gente de Matagalpina? Mi nombre es Miura Flores, actual reina del 149 aniversario. Y bien, estas fueron algunas de las presentaciones de las 15 señoritas que estarán representando la belleza matagalpina. Y también los invitamos a que juntos participen de estas actividades de todos los matagalpinos. Bien, usted ya las vio en video y a continuación ellas nos harán una presentación. Y seguramente cada uno de ustedes ya tiene a su favorita. Está con nosotros la señorita Jocelyn Carolina Pérez. La señorita Blanca Victoria Rocha. Señorita Gabriela Rocha Zamora. La señorita Jocelyn Aldana. Señorita Belén Rojas Amador. Señorita Alejandra García Rivera. Señorita Johanna Lisbeth Huerta. Señorita Madeline Eliette Vega. Señorita Daniela Flores Díaz. La señorita Dorling Mabel Rivera. Señorita Claribel Ortega Centeno. La señorita Sugei Osiris Huerta. A la señorita Yuri Lazo Orozco. Señorita Gexemaní Barrera Vargas. Señorita Raquel Margarita Jarkín. Asimismo, la reina del 149 aniversario, Murel Araceli Flores Palacio. Le dejamos en una breve presentación. Yo te canto muy alegre esta canción. ¡Uuuh! Tus hijos fuertes. De los chontales. Los que poblaron la perla del septentrión. Riqueza inmensa son sus grandes capitales. Tus lindos parques dan al poeta inspiración. Por los caminos se oye el canto de tus pinos. Y en la llanada alegre broma la bancada. Y alegre viene la indita enamorada. Viene cantando y endulzando con sus trinos. ¡Eso es alegre! Su primor, mujer divina, dame su amor. Madre hermana buena, indita hermosa, su mundo arriba. ¡Pollo! ¿En qué condiciones está su casa? De margen, de plástico. ¿Cuántas personas ven en su casa? El cristiano siempre está alegre. Estamos alegres. ¿Quién causa... Como se ha dicho muy bien, hoy se están entregando... Están creando las 31.000 láminas de serles también al ser presidente... Y a la primera dama, estas muestras de feneza que tienen para con todos nosotros. Yo leía, o leíamos el domingo, una carta que el apóstol San Pablo escribe a Filemón. Pablo se encuentra preso. Preso no por borracho, ni porque ya cometió en ningún delito, sino preso porque habla de Cristo nuestro Señor. Y estando preso... Y estando preso, lo visita un esclavo. Esclavo, vive el nombre de Onésimo. Esclavo que pertenecía a este hombre importante. Filemón se escapa y quizás se ha robado algunas cositas y va a la Roma. Piensa ocultar San Roma donde hay tanta gente, pero se da cuenta que allí está preso a San Pablo. Va a verlo a la cáncer. Pablo a ponencia a su cultura favorado en que se le presenta y lo catequiza. Lo convierte en cristianismo. Puede ver que lo ha convertido en cristianismo y lo aconseja que se parte bien. ¡Canta el canario! Y yo te canto muy alegre esta canción. Pablo, siendo solidario... Le agradecería que después entreviste y cuando ya hayamos terminado. Le escribo una carta a Filemón. Lo saluda cordialmente. Y él le dice... Tengo conmigo a su esclavo que es escapado. Y lo he catequizado. Y lo ha batizado. Lo ha convertido en cristianismo. Y era ese día, dice Pablo, que lo recibieras con cariño. Que la paz es como si fuera lo mismo con esa delicadeza. Y que lo reciba ya como un hermano en Cristo nuestro Señor. Pero lo voy a agradecer, lo trato bien. Es solidario que es San Pablo tratando de pelear a este esclavo que podía, según la ley de aquel tiempo, ser muerto porque había ahogado y se había escapado de la casa de este tiempo. Sin embargo, aún no somos de solidario. Y Cristo ha sido solidario con todos nosotros. Piensa en la solidaridad de Cristo. Como en la casa, como en la vida. Se encuentra con una mujer. Que la han sorprendido en adulterio. Y aquellos quieren apeliarla, hombres viejos. Y Cristo se queda con la mujer adulta. La cocción de Dios de San Pedro no con oro. A mi gran Dios pues juega un papel importante en este. En su voluntad se le dio al cielo. Ya lo soy nuestro pan de cada día. Y yo tengo a cantarle de mi adorada Matagalpa. En este día trinando su gran rebra. Porque a ti tiene belleza sin igual, nada te falta. Oicio ya alegre éxedica del campanario. 2 segundos que no sigan teniendo sus plásticos como se baña tu montaña y alegre trina el gilguero en la colina día 14 de febrero 1862 mi matagalpa ciudad de hicieron y eres grandiosa gracias a dios hoy celebramos tu centenario mi brinda perla de septentrión canta el gilguero canta el canario y yo te canto muy alegre esta canción un fuerte aplauso para estas bellas 15 candidatas a reina del 150 aniversario y cual es su favorita esta noche no se escucha seguramente todas porque todas están muy bellas por eso no se escucha ningún nombre por ahí bien saludamos de manera muy especial a la señorita diana cruz que nos acompaña y es la reina nacional del café un aplauso para ella está con nosotros también la compañera marita lanza conocida cariñosamente como marita matagalpa pincelada que puso dios en este país de todas las ciudades tú eres la más bonita comparable con el edén oh tierra bendita ser hijo tuyo nos hace feliz roger miranda salgado a continuación llegan ya las palabras de clausura por nuestra vicealcaldesa la licenciada ernestina vega fuerte el aplauso para ella vengo a cantarte mi adorada matagalpa en este día de tu magno centenario es tu belleza sin igual muy buenas noches matagalpa que viva matagalpa bueno me corresponde en esta noche este grato momento representar al gobierno municipal en nombre del ingeniero celedón estamos aquí haciéndole entrega matagalpa de la cantidad de actividades que vamos a realizar en conmemoración y homenaje a nuestro 150 aniversario tengan todos muy buenas noches miembro del consejo municipal compañera Irma Dávila nuestra diputada departamental comisionado mayor José Ramón Calderón Mena las bellas candidatas las 15 preciosas jóvenes que acabamos de ver en este momento quienes para el jurado calificador va a ser difícil esa decisión porque todas están muy lindas todas se lo merecen y todas son ganadoras compañeros delegados de las instituciones de gobierno representantes de los distintos poderes del estado miembros de los gabinetes señoritas del poder ciudadano señorita Miura Flores nuestra reina del 149 aniversario invitados especiales muy especialmente un saludo a todos los funcionarios de la alcaldía municipal porque sin el trabajo arduo que a ellos les corresponde esto también no sería posible traemos ese saludo de nuestro alcalde para decirle en esta noche que hoy es un día un día y un buen día para comprometernos con Cristo con el cristianismo con la luz del mundo para seguirnos comprometiendo con esta Matagalpa que tanto necesita de las y los hijos de ella para que sigamos avanzando con el progreso mejorando cada día más comprometernos con la solidaridad de manera permanente febrero mes en el que Matagalpa nuestra bella perla se viste de gala cumpliendo un año más y ya son 150 años ya estaría de bastón yo ando con un bastón pero no por los años ya Matagalpa tendría que andar con un bastón sin embargo nosotros estamos ahí de pilar fuerte para seguir haciendo de Matagalpa esa Matagalpa próspera pujante y productiva de la cual estamos orgullosos las y los Matagalpinos cumpliendo ese año más febrero mes del amor y de la amistad en el que demostramos cada día cada uno de nosotros los habitantes de esta bella ciudad expresándolo a través del rescate del arte la cultura y nuestras tradiciones que desde nuestra municipalidad desde este gobierno del poder ciudadano venimos realizando año con año a 150 años Matagalpa próspera pujante y productiva es nuestro lema pero como pero como ha cambiado Matagalpa gracias a Dios gracias a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional gracias a este gobierno local al frente sandinista de liberación nacional gracias a nuestros héroes y mártires que por ellos hoy gozamos de una patria libre segura haciendo prácticas de cristianismo justicia social y solidaridad entonces hermanos y hermanas en nombre de este gobierno municipal del poder ciudadano les estamos invitando a que disfrutemos recordemos a nuestra Matagalpa histórica a través de todas estas fotografías que se han colocado el día de hoy para que todos disfrutemos y gocemos conozcamos de la Matagalpa de hace 100 años o de lo que fue incluso antes de esos 100 años que nuestra juventud conozca lo que fue Matagalpa y hagamos comparaciones en el día de hoy como ha cambiado Matagalpa de igual manera también estamos en esta noche escuchábamos en el fondo el fondo del video que presentamos al inicio esa música autóctona de nosotros los Matagalpinos de nuestros artistas como el profesor Humberto Arauz como el guitarrista y maestro Armando Morales entre tantos otros artistas que tenemos en nuestra ciudad hemos recopilado también con este esfuerzo desde la municipalidad desde la divulgación y prensa una cantidad de más de 60 canciones autóctonas que están ya grabadas en un disco que tenemos en este momento por este en este acto de los cuales van a tener ustedes la oportunidad de obtener para tener ese recuerdo histórico en estos 150 años gracias a todos los artistas de todas las especialidades pintores poetas que también por ellos es que Matagalpa sigue brillando en nuestro país de tal manera compañeros y compañeras hermanos les invitamos a cada uno de ustedes que apreciemos esas fotografías que seamos partícipes y protagonistas de cada una de las actividades que en el brochure que se les ha entregado en esta noche en esta tarde están ya definidas vamos a mencionar algunos cambios que se van a hacer en ese brochure porque a última hora ya ha elaborado el brochure hemos tenido un cambio y por lo tanto en nombre del comité organizador y de este gobierno municipal les hacemos entrega de este remillete de actividades de esta cantidad y de borde de cultura y tradición que Matagalpa y que de este gobierno les estamos entregando el día de hoy tengan muy buenas noches y muchísimas gracias ¡Viva Matagalpa! entonces el cambio el cambio que vamos a tener en el brochure que teníamos en un homenaje a nuestro excelentísimo cardenal Miguel Lobando Ibrava para el sábado 11 por la mañana lo estamos posponiendo para el día 16 que es el siguiente jueves el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar porque no va a ser posible hacerlo el 11 y el carnaval cultural matagalpino lo estamos nada más no es cambio de día solo de hora vamos a iniciarlo a partir de las 2 de la tarde por nuestras calles de Matagalpa así que a disfrutar a celebrar y a vivir a lo grande estos 150 años de Matagalpa ¡Viva Matagalpa! Queremos recordarle al público presente que se estará vendiendo el CD de Matagalpa un CD que tiene la recopilación de música y fotografía por tan solo 20 Córdobas ahí al final se está vendiendo tengan todos y todas muy buenas noches vengo a cantarte mi adorada Matagalpa en este día de tu magno centenario es tu belleza sin igual nada te falta hoy se oye alegre el relicar del campanario que majestuosa es tu grandiosa catedral tu río hermoso y tu clima es ideal como se baña tu montaña de neblina y alegre trina el guilguero en la colina día 14 mes de febrero 1862 di Matagalpa Ciudad de Hiciero creo que murió y eres grandiosa gracias a Dios hoy celebramos tu centenario mi linda perla de septentrío canta el higguero canta el canario y yo te canto muy alegre esta canción 1, 2 1, 2 queremos invitarle queremos invitarle en nombre de la alcaldía municipal a que se degusten de un riquísimo tiste allá al fondo para todos los matagalpinos que nos acompañaron esta noche un riquísimo tiste allá al final y la venta del CD por tan solo 20 Córdobas gracias y en la llanada alegre broma la vacana y alegre viene la indita enamorada ha finalizado el lo que es el acto oficial vamos a tratar de conversar con alguna de las ella es la reina del café con una de las candidatas de que todos participemos y o laboremos con la alcaldía municipal para que estas fiestas sean más fenomenales porque son 150 aniversarios de matagalpa que no cualquier día se cumplen muchísimas gracias vamos a ver ¿cuál es tu nombre? sujeo si eres suerte ¿de dónde? vengo del barrio con los jaes ¿qué es tu mensaje? que sigan gozando de nuestras fiestas y que nos acompañen este 13 de febrero en la elección y en la coronación de la nueva reina de matagalpa ¿cuál es tu nombre? joana lisette huertica balseta vení representando al barrio orgullosamente pancazán ¿cuál es tu mensaje? bueno que nosotros disfrutemos todos los matagalpinos de nuestro amor cultura y tradición hacia matagalpa ¿qué es tu nombre? yuri lazo vení representando orgullosamente orgullosamente al barrio 25 de abril de que apoyemos todos los matagalpinos las actividades que se van a celebrar al 150 aniversario de nuestra preciosa perla del setentrion dorling mal ribera lópez vengo representando orgullosamente al barrio totolate abajo todos los lagalpinos y de toda nicaragua este 150 aniversario de matagalpa son 150 años de vida y de gloria blanca victoria rochas rojas ¿de qué barrio? del barrio Apante el que hace alarde a nuestra imponente montaña Cerro de Agua ¿cuál sería tu invitación? les invito a todos los matagalpinos y a todos los turistas que celebremos este 150 aniversario de nuestra poética fértil y natural matagalpa hola hola ¿qué tal? mi nombre es Gabriel Arrocha Zamora tengo la edad de 16 años y curso el quinto año de secundaria y los invito este 13 de febrero a participar de la elección y coronación de nuestra reina matagalpina ¿hacia tu nombre? ¿qué barrio? soy Belén Rojas Amador candidata a reina de este magno centenario represento orgullosamente la avenida Bartolomé Martínez hoy conocida por todos los matagalpinos como calle de los bancos ¿cuál es tu nombre? Alexandra García Rivera ¿vení representante? orgullosamente el barrio Santa Teresita ¿qué invitación a la gente para que se sume a esta fiesta? bueno invitarlos a que participen con nosotros este 13 y 14 de febrero por la fiesta del 150 aniversario de nuestra querida Perla de Setentrion ¿cuál es tu nombre? Madeline Buenas noches mi nombre es Jocelyn Joscor y Lumbi Saldana ¿vení representante? represento orgullosamente a mi barrio Benjamín Linda ¿cuál es tu mensaje? los invito a todos este 13 y 14 a que juntos celebremos el 150 aniversario ya que un siglo y medio de estar de grandes derroches culturales y que nos acompañen que juntos celebremos esta solemne fiesta Hola le habla la señorita Daniela Flores ¿dónde? en todos los de tránsito ¿cuál es tu mensaje para que Matagalpa se una a toda la gente a celebrar? bueno mi mensaje es que nos inviten a celebrar este más nuevo evento ya que se celebrará el 13 y 14 de febrero en el Parque Darío ¿cuál es tu nombre? Raquel Jarquín ¿de barrio? vengo del barrio Carlos Roque tengo la edad de 21 años y bueno les insto a participar en las diferentes actividades a nuestro 150 aniversario ya que Matagalpa fue catalogada de vía a ciudad espero que vengan a participar de las actividades diferentes como el 13 y 14 de febrero y que vengan a apoyar a su candidata favorita gracias hola a todos les saluda Gexemaní Barrera Vargas vengo del barrio 25 de abril y los invito a todos a que se hagan presentes de 13 y 14 a celebrar el 150 años que fue elevada la categoría de ciudad Matagalpa gracias Maribel Ortega les invito a todos que este 13 y 14 de febrero nos acompañen ya que estamos vinculando el 150 de la ciudad muchas gracias ¿qué sería tu mensaje? de que rescatemos la cultura y tradición matagalpina ya que estamos demasiada tecnología nos está dejando muy atrás y entonces tantas cosas que hay que hay que rescatar de que las tenemos muy guardadas muchísimas gracias esta es la presentación de la ciudad que van a participar en el certamen de candidatas a reina del 150 aniversario nosotros de esta manera vamos a despedir esta transmisión el día de hoy agradecemos a la alcaldía municipal y a todo el equipo técnico camarógrafo que ha hecho posible esta transmisión el día de hoy pendiente de las próximas actividades que se van a desarrollar en este 150 aniversario como también el acto central que se va a desarrollar el próximo 14 de febrero día en que se llega a 150 años de festejo de nuestra querida perla del setentrion gracias amigos continúe con la programación de canal 48 buenas noches ¡Viva! 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 ¡Viva!